Música Jabalís, pedazo de experiencia que estamos viviendo en Tokio Solo quiero que veáis donde estamos Estos días estamos viendo las instalaciones olímpicas Like al video que en el próximo video queréis que os las enseñemos Pero es que aquí, también en el próximo video Me vais a ver hasta disfrazado de geisha, chaval Mira Música Música Que tengo, cuando me habéis visto ahí con el vestidito Pinta de geisha, pinta de jabalío Pinta de que, no lo tengo muy claro Pero bueno, antes de ver todo esto de Tokio Like al video que si tenéis ganas Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos todavía un entreno pendiente Con Ares, con Merced y con Laia Que lo hemos hecho ya, pero aún nos lo hemos enseñado Estamos preparando la Veovia Y con este equipo de mujeres queremos desmontar el mito de Ah, esto de correr no es para mujeres Que no es para mujeres Mira, os voy a presentar, antes de ver el entreno, a Anne-Marie Quiero que te explique la última cosa La verdad es que es una cosa increíble Realmente esta muy loca esta chica Que has hecho recientemente Sí, es una gran carrera Es como un triatlón Es de Londres a París Es una carrera muy, muy grande Como 144 kilómetros en la carrera Después de cruzar el canal en el nadar Así que es muy largo para nadar Muy largo es como, ¿cuántas horas? 15 horas La madre que me padeo 15 horas nadando Yo me quejo cuando estoy ahí Tres horitas y media en el Ultraman ¿Ok? Y después de eso Voy a tomar mi bicicleta para ir a París Es muy largo Es 16 horas Sí Es una carrera muy grande Mi cara después del nadar Es terrible ¿Puedo decir eso? ¿Puedo mirar esta cara en tu teléfono? Porque de las primeras cosas que hace ella siempre es Te lo explico y te enseña la cara Y yo digo No puede ser Oh my god ¿Esto es tu cara o tu mamá? No Mi viaje es así Porque hay muchas carreras ¿Y cuántos kilómetros hiciste en el final con el nadar? 50 ¡Oh madre mía! Y por favor Explica a todas las personas que están viendo este video Tu siguiente objetivo Tu siguiente cosa crazy Porque creo que es muy largo Sí En un mes Yo haré un gran nadar Este es un 30 kilómetros en Maroc Así que tienes que nadar 30 kilómetros No, no, no 30 kilómetros Loco 30 kilómetros Hay un tipo de tema que dice O hay muchas personas que dicen Oh no, creo que los deportes fuertes o los deportes fuertes Esto no es para las mujeres ¿Qué dirías a esas personas? Creo que todos pueden hacer lo que quieren Si entrenan y si creen que es posible Madre mía, qué loca No me queda nada para aprender ¿Sabes? A veces estamos hablando y me dicen ¿Qué locuras que haces? Y yo digo No, no Las locuras las haces tú Así que a ver si mandamos toda esta fuerza A Marce A Ares A Laia Y a todo este equipo de chicas Que nos llevamos Para la Veovia Vamos Pues ya está Bueno, pues hoy vamos a hacer un entreno También ocupado a la Veovia Hoy subiremos hacia el castillo Los que están aquí ¿Quién va a venir a la Veovia? Que no se han apuntado aún Tendréis que fotocopiar dorsal ¿Vale? ¡Ojo! Y a la jabalina number one Le hemos dicho Afloja Afloja Porque yo tengo la excusa Siempre les digo No, vigila que está resfriada O a Marce Oye O vigila la rodilla Pero yo lo hago Cuando me lleváis ahí con el gancho Entonces Como vosotros ya me conocéis Y sabéis que yo soy un nezcaqueado Pero la excusa siempre la pongo a los demás Le he dicho Ares, corre, corre Siéntate Y a ver cómo te encuentras Nos cuidas Nos cuidamos Ah, sí me gusta Somos un super equipo para eso Super equipo Y además aquí Hoy reivindicando el deporte y la mujer Pues sí La verdad que falta todavía Que exista una igualdad Ese feminismo Que luchamos muchos hombres y muchas mujeres Y en el deporte es cierto Que también falta Es verdad que físicamente Biológicamente De forma aparente El hombre Es diferente a la mujer Pero Los genitales Si me apura Porque el resto Con entreno Y con ganas Al final no tiene por qué haber diferencia Además me recuerdo Que no fue hasta el año 1967 Que una mujer corrió Su primera maratón Pero ni siquiera fue porque la dejaban Sino porque se hizo pasar por hombre Ya, ya Entonces a estas alturas de la película Podemos sentirnos muy orgullosas Del equipo que formamos hoy aquí Que no hay distinción absoluta Y claro Pensar en la historia En aquel dorsal 261 Que fue el dorsal que llevaba esta chica Que se ha convertido en un símbolo De eso Del feminismo en el deporte Y de la lucha De la mujer En el mundo del deporte En este caso Boston 1967 Unas imágenes Que yo creo Que todos Alguna vez En algún periódico En alguna foto En algún vídeo O en algún documental Habréis visto ya Hoy llevo el sensor de glucosa Entonces Me voy a ir controlando por aquí Estoy altita Bien de hidratos Para que se me baja No caer en hipoglucemia Que eso es lo que no queremos Pero esto Me ayuda muchísimo Para los entrenos Y me va a ayudar Para la carrera Porque si no Tengo que ir pinchándome los dedos Y esto es más rápido Estamos bien Estamos bien Yo creo Que si tengo a una persona Como referente Como ejemplo Que el deporte No solo no es cosa de chicos Sino que muchas veces Las chicas Nos pasáis la mano por la cara Y nos dejáis en evidencia Es la San Juanita San Juanito También te digo Que aprovechamos cualquier excusa Para abrazarnos Para abrazarnos Para tirarmos flores Y esas cosas Que no nos las tiráis vosotros Que no nos las tiráis vosotros Nos las tiramos nosotros Claro Oye Lo que has dicho me ha gustado mucho Bueno Me lo había escrito en el guión No te ha salido de dentro No es de dentro Me ha hecho muy feliz Y aparte estoy de acuerdo contigo Entonces yo lo que creo es que El deporte Es de chicas Y de chicos Las chicas Valen mucho para el deporte Y os digo más El empoderamiento De la chica No tiene que ser tanto Convencer a los demás Sino a uno mismo Y decidir que uno mismo Que la chica Igual que el chico Pero que la chica Puede hacer deporte Que es buena para el deporte Se tiene que olvidar De todos los perjicios Y lo que le hayan dicho Y otra cosa que te digo La mujer necesita hacer más deporte Que no Mucho más deporte Porque a partir de cierta edad A partir de los 30 Ya se nota Pero a los 40 más Perdemos a marchas forzadas Masa muscular Tenemos que trabajar El doble que un hombre Para poder tener Una masa muscular mantenida Entonces Es muy importante Porque eso nos mantiene El esqueleto Nos mantiene la forma Nos mantiene que podamos estar Mucho mejor El día de mañana Y si tenéis hijos Ya ni os digo Así que chicas Con el deporte a tope Cuando yo era Un chiquitajo La veía Corriendo Subiéndose los árboles La veía Que teníamos unos vecinos Que espero que vean los vídeos Adam Iván ¿Cómo se llama? Albert Martínez Albert De hockey Bueno Que ha jugado con el Barça Y ellos Que eran los machos Y mi hermana Que era un poco más pequeña Que ellos Y chica Les pegaba Unos guantazos Unas broncas Cuando se ponían A salir en bici En mountain bike Bueno Que en esa época No era ni mountain bike Era las BMX Para meterse donde sea Hostia Les pegaba unas tundas Que yo como niño De repente decía Pero ¿Cómo puede ser? Y sí, sí Y todos iban así Que hasta mis padres A veces le decían ¿Quieres hacer el bafador Ya de bajarte del árbol Y de pararte Liarla Y de pararte Así que ya lo veis El referente deportivo Que he tenido yo De lo que es tener Un par de huevos En este caso Un par de ovarios Ha sido mi hermana Y así he salido Así 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 Te he sido muy buena influencia Que yo creo Que te pasaste de barba Me pasé Vamos a seguir Venga Vamos a entrenar Venga Vamos para allá Chicos Chicas Y todo lo que haga falta A correr Nos quedaba Por presentar Una de las protagonistas De este que vamos a correr La de obvia Que más ilusión me hace Porque creo que es Bueno, aparte de mi hermana La que hace más años Que conozco De la época de la radio Sí, sí Muchos años Vaya, ¿qué pasa? Qué ilusión compartir proyecto Oye Tú esto de correr ¿De cuánto te viene La deria esta? Pues mira Yo empecé a correr Cuando trabajaba Yo trabajo muchos años En TV3 Cubriendo el mundial De Fórmula 1 Sí Y De la época de Fernando Alonso Exacto Fernando Alonso Sebastián Beth Elvis Hamilton La mejor época Eso, eso, eso Empecé a correr Porque era una manera De que te cogías Las zapatillas Te las ponías en la maleta Y en cualquier momento Que ya no había actividad En el circuito 20-20 Podíamos hacer la vuelta En cualquier circuito del mundo Estos son siempre 5 o 6 kilómetros Con lo cual era una manera De entrenar Y me aficioné un montón La verdad O sea, me encanta Pero bueno De repente fui madre Dejé de correr Durante 6 años Dejé de correr De hacer deporte Me engordé Y un día Dije Hasta yo O sea, necesito Porque fue como una necesidad Es decir Vuelvo a correr Un momento para mí Para desconectar Mentalmente Físicamente Y me volví a enganchar Así fue Sí, sí Bueno, tenemos a una mami Runner Sí, sí Deportista Y la veo ya Sí Y no es fácil Ser madre Encontrar tiempo Para salir a correr Pero la verdad Es que si te gusta Si no quieres Lo encuentras En cualquier momento Dejas a los niños durmiendo Y para allá que vas Así que ahora A apretar duro Porque 20 kilómetros No los he hecho nunca Y justo Hoy que estamos hablando De el deporte Y el mundo de la mujer Hostia La IA En esto fue muy pionera Sí Porque yo recuerdo En el momento En que empezaste a correr La Fórmula 1 No había ni una chica Eran todo hombres Es un deporte Típicamente masculino Los pilotos Los mecánicos Gran parte del hombre Incluso Y de repente Fuiste Si no la primera De las primeras chicas Que aparecieron Te reportaste en la Fórmula 1 De España Fui la primera La primera chica Que cubrió el Mundial En el resto del mundo Había alguna periodista De alguna televisión Pero bueno Era raro Ver a una mujer En el paddock Con el micro Ahora ya es una cosa Muy habitual Muy normal Pero bueno Me acogieron muy bien Y poco a poco Por suerte Así como hay más mujeres Que corren Pues también hay más mujeres Periodistas Que cubren El Mundial Lo que nos faltan ahora Son pilotos Pilotos mujeres Tanto en moto Como en Fórmula 1 Que seguro que esto es una cosa Que cada vez también va más Pues sí La verdad es que Oye Me cío de ti Pero me voy a coger Porque no veo nada Estamos aquí Y ahora estoy Devolvemos la conexión al estudio Venga Merlos Conexión para el estudio